¿Qué es el caso Hyundai? Y él estuvo por casi 5 años negando su responsabilidad en los hechos de corrupción. Cuando por fin decidió aceptar los cargos, es decir, decidió aceptar que era el responsable de toda esta telaraña corrupta, pues pasa algo bastante particular. Y es que está perdiendo su propia aceptación de cargos. Es decir, en este momento él está pidiéndole a la justicia que lo condenen, que por favor lo condenen, pero que lo condenen por el acuerdo o por los delitos que quedaron consagrados en ese acuerdo con la Fiscalía. Y que terminó desbaratado por una cantidad de situaciones, por ejemplo, cuando salió en vehículos del INPEC a pasear por las calles de Bogotá. Pues su abogado está en este momento pidiéndole a la justicia, uno a la Fiscalía, que respete los acuerdos que se habían pactado, que se habían firmado. Y a los jueces que entiendan o que tomen más bien en cuenta esos acuerdos para de ahí arrancar con la pena que estaba establecida. Y que de alguna manera terminó también desbaratada porque los jueces o porque los magistrados del Tribunal de Bogotá dijeron que no, o los años que estaban contemplados en ese acuerdo no se compadecían con el daño causado a la justicia. Ahí está la petición que está haciendo la defensa del empresario Carlos Matos. Y no es menos importante que la comunidad conozca que la Fiscalía General, después de inesperadas labores investigativas de última hora, ratificó que el ciudadano Carlos Matos no tuvo incrementos patrimoniales indebidos con ocasión de las conductas delictivas por las cuales fue acusado. El proceso está en veremos, ya se están fijando cuál sería el monto de la pena. De ahí es que la defensa de Carlos Matos le pide a los jueces que tengan en cuenta esos acuerdos que ya se habían pactado, que ya se hicieron algunas devoluciones de dinero, una indemnización al Estado, que él ha dicho, como quedó consagrado en ese acuerdo, que aceptaba responsabilidad. Pues está aún pendiente de que la justicia defina cuántos serían los años que tendrá que pasar Carlos Matos privado de la libertad.